Y por otro lado, aquí en la comunidad autónoma vasca, también hay que poner en marcha un proceso constituyente y entendemos que para eso necesitamos instrumentos, necesitamos herramientas. Hay una ponencia que está analizando el autogobierno en el Parlamento de Gasteiz. Entre los partidos políticos se va a hablar y se va a intentar llegar a acuerdos, seguramente en torno a un texto articulado, pero junto con ello creo que es importante, imprescindible, que haya herramientas para la participación popular, para la participación social dentro de ese proceso constituyente. Y para nosotros eso es que haya herramientas para preguntarle a la gente. En ese sentido, EH Bildu en los próximos meses va a presentar en el Parlamento de Gasteiz una ley de consulta. Una ley de consulta con un objetivo, que es que antes de que termine esta legislatura se pueda consultar a los ciudadanos y ciudadanas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa sobre el futuro político que desean para su país. ¿Eso va al Parlamento o va dentro de la ponencia de autogobierno? Eso va al Parlamento y además es una iniciativa de EH Bildu, pero que está abierta a que en ella puedan participar también otras formaciones políticas. Es decir, no pretendemos hacer bandera partidista ni de la ley de consulta ni del derecho a decidir y sí que planteamos que, siendo nuestra la iniciativa, puedan participar otras formaciones políticas que estén a favor de que se le consulte a la ciudadanía. Y estoy hablando en concreto de aquella fuerza política que prometió en su programa electoral consultar a la Aveses, Vizcaynos y Guipúzcoanos en el año 2015, que ya que en el año 2015 no lo va a poder ser, que lo sea en el 2016, antes de que acabe esta legislatura. Y para ello, EH Bildu va a poner la herramienta encima de la mesa y esperamos que la respuesta sea positiva.